La gente, a Hilda, a Hilda, a los alcaldes, los presidentes, si ellos quieren, la intención de ellos es que todo mundo tenga en paz, que todo mundo esté bien, que no haya muertes, asesinatos, si es la intención, y eso es lo que quieren ellos, y hacen de todo. Para conseguir eso, oye, pero si la solución es gratis, Jesucristo, es Jesucristo, si ellos dan a conocer a Cristo Jesús, al alcalde, gobernador, todo ello, Cristo los transforma al drogadicto, al atacador, a lo que sea, al chismoso, Cristo los transforma y ya se acabó el problema, se acabó el problema, solo Cristo, solo Cristo, por eso usted y yo tenemos que seguir empujando a Jesucristo por punta y punta, vamos con todo, y vamos a montar la sede también allá, allá en Óptima, Rope, vamos a construir la sede allá, vamos a buscar el lote allá para construir la sede allá, y también en Colombia, y también en Venezuela, vamos a poder hacer, porque vamos a ver más duro para, para Cristo, para Cristo, con sede y guerra espiritual en todas partes, conferencias, liberación, viajando, y todo, y por todas partes, los buses, con buses, colocando Jesús, Cristo libera, llevar a Cristo hasta el fin, mi hermano, porque con Cristo es la solución, la solución es Jesucristo, se gastan millones y millones de dólares, de euros, todos los gobiernos, y todos buscando y que para que haya igualdad, no sé, hombre, solo es Jesucristo es la solución, solo Jesucristo es la solución, lo digo yo con todo otro día, porque yo era uno de esos que estaba mal, en pecado y cosas raras, entre más plata que estaba, más, entre más plata que ganaba, más pecado yo hacía, Cristo me cambió, y ahora vivo gozoso, libre, tengo a Cristo, y ya se acabó el rollo, de tanta codicia, tantas cosas, Cristo lo congraz, aleluya, Cristo, por eso aquí nos gozamos, nos gozamos aquí, la gente como en prisiones, aleluya, que anhelan en sus corazones, se